Algo que siempre ha nacido Detrás de la cordillera Aunque no haya luna llena Siempre se queda en nosotros Y eso que a mí me desvela Es como entrar en tus ojos Es como si fuera el oro De todas las cosas bellas Como la fuerza de un putru Que se encabrita en la selva Algo que nos toca el hombro Diciendo el tiempo que queda Todas las bestias salvajes Serpientes de lunas viejas Pasan y toman asiento Pero eso no me desvela Sino la luz que despierta En las mañanas que venga Otro camino de luz Algo que siempre ha nacido Detrás de la cordillera Y que no es como una esfera Más bien parece una hembra Que está pariendo una estrella Le duele en todas las puntas Sangra con luz de la tierra El árbol llena su copa Del canto de aves viajeras Pájaros de otro planeta Que nadie ha visto de cerca La ciudad en su horizonte ¿Sabes su nombre queotruera? Que vuela ¿Sabes su nombre queotruera? Ah, 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 ah Ah, ah